Bueno, vamos a cantar una canción que se llama A los mineros de Bolivia es una letra que hizo el Che que escribió el Che cuando era joven en uno de sus viajes supongo que cuando pasó por Bolivia y se sintió conmovido por la vida de los mineros bolivianos y bueno, estuvimos buscando la posibilidad de ponerle una música y Luis Gurevich le dio unos tonos ahí que son muy buenos realmente la canción está en el disco Desembarco y está grabado con la Sinfónica de Praga A los mineros de Bolivia letra del Che Guevara con inimitable fragor cien y mil truenos estallan y es profunda su canción son los mineros son los mineros que llegan son los mineros del pueblo son los hombres que se encandilan cuando salen al sol y que dominan el trueno que importa que importa que importa que importa que importa que importa que la metralla los ciega y la dinamita estalla y sus cuerpos se difunden en partículas de horror salen de una caverna colgada en la montaña son enjambres de tu voz que llegan a morir sin miedo a la metralla morir tal la palabra que es norte de sus días despedazado anemizado lenta agonía en la cueva derrumbada por la boca del trueno se oye volar el valor son los mineros de acero son el pueblo y su dolor cien y mil truenos estallan y es profunda su canción y aso